No vas a ganarme con falsa espalda Nada que me digas que me da el dolor Déjame decir que no tienes tu mirada Tu hablas elegido, fui un pide devastador Y nunca sin tu amor le consume la mortalidad Uno que tú volteas ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quedo el corazón sin ti? ¿Por qué se ha roto mi hermano sin ti? Sin ti, sin ti ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quedo el corazón sin ti? ¿Por qué se ha roto mi hermano sin ti? ¿Por qué me quedo el corazón 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 sin ti? Sin ti, porque me quema el corazón Sin ti, porque se ha roto un día andando Sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón Sin ti, porque me quema el corazón Sin ti, porque se ha roto un día andando Sin ti, sin ti, sin ti ¡Let's go! No se siente, estamos de pie, estamos ¡Let's go! Ok, one more, una más ¿Cómo dice? Porque he perdido la razón Sin ti Porque me quema el corazón Sin ti Porque se ha roto un día andando Sin ti No te siento Sin ti ¡Más fuerte! Sin ti Porque he perdido la razón Sin ti Porque me quema el corazón Sin ti Porque se ha roto un día andando Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¡Gracias! Gracias, gracias mila ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video